Música Como parte del proceso turístico que lleva a cabo el municipio de Marsella en Rizaralda, se crean espacios para que los visitantes vivan la cultura cafetera. A ver, Marsella es uno de los 51 municipios que pertenecen al paisaje cultural cafetero. Realmente es de los municipios maravillosos, donde su gente es supremamente amable. Y Marsella es un pueblo de encanto, es un pueblo de historia, donde todo el mundo debe saber dónde estamos y qué hacemos. Voy, cosecho la mazorca de cacao y hago todo un proceso de chocolate, de cacao, hasta obtener mi propio chocolate. Si yo no hago proceso de fermentación durante cuatro días, yo no obtengo un chocolate de buena calidad. Aquí en esta zona, cuatro días es suficiente para obtener una buena fermentación. Después de la fermentación, viene lo que es el secado de una marquesina o el secado al sol. Después del secado, venimos a la tostión. Lo hacemos en un fogón tradicional, como lo hacían nuestras abuelas. Después de la tostión, viene la separación manual de la cáscara y los nips de cacao. Después de la separación, viene la molienda, para obtener un jugo, un licor de cacao. Y de allí del licor de cacao viene la moldeada. Hasta ahí llegamos y moldeamos y después empacamos. Hasta ahí llega el proceso del cacao al chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!